Hace muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te boté, de mi vida te boté Y te boté, te di banda y te asulté Y yo te asulté, pa'l cara, usted se fue Y usted se fue